¿Es verdad el squash oligar? Desde hace más de 10.000 años, las plantas que ahora conocemos como alucinantes, sagradas, psicodélicas, psicoactivas, psicomiméticas y con otros nombres, fueron reveladas conforme las etnias que se habían dispersado por el planeta. Pero aún dentro de este desconocido mundo, se encuentran plantas aún más extrañas, incluso aterradoras, con las que muy pocos en el mundo a lo largo de la historia se han tropado. Plantas tan extrañas que pensaríamos que son de otro mundo. ¿Alguna vez has visto alguna película de terror donde haya una planta monstruosa gigantesca que atrape a sus víctimas con sus raíces? Quizá pienses que esto solamente se trate de ciencia ficción, pero déjame decirte que hay una posibilidad de que esas plantas monstruosas en verdad existan aquí en la Tierra. Los leñadores de Norwood, Missouri, tienen leyendas sobre una especie de planta con características o morfas que se pueden imaginar entre la fantasía y la realidad. Un híbrido al cual acusan de diversos sucesos en los campamentos que levantan los leñadores en el bosque. Su descripción es sumamente extraña y confusa, y la llaman el Squash Oligan. Este híbrido entre planta y criatura es responsable de travesuras, pero también de tragedias como el de tirar ramas de los árboles a los leñadores o campistas para asesinarlos, desaparecer personas en los bosques o el derrumbe inesperado de grandes árboles durante la noche. Esta terrible planta animal se describe parecido a una calabaza común, casi como un calabacín gordo, un vegetal que crece normalmente en un jardín bien cuidado, y a medida que pasa el tiempo, los Squash Oligan crecen cada vez más hasta convertirse en grandes vegetales vivientes. Una vez ya grandes, las criaturas comienzan a generar extremidades, por lo que les empiezan a crecer las patas, ojos y boca, y una vez completamente formados, las criaturas pasan a la fase final, yéndose al bosque. Estos se ocultan y viven fuera de la vista de los humanos, pero aquellos leñadores que los han visto, dicen que son horrorosos. Los Squash Oligan se camuflajean con su color verde, lo que los hace imperceptibles para cualquiera que se interna en el espeso bosque. Esto parecería mera leyenda de leñadores, ya que no hay mucha información sobre ellos. Por ejemplo, cuánto tiempo viven, cómo se reproducen, o a dónde van durante el invierno. No está claro cómo es que su semilla pudiera dar nueva vida a estas plantas animales. Pero lo que sí debemos tomar en cuenta, es que debemos cuidarnos de esta cripto planta, ya que puede hacernos daño. Estas verduras con pies, manos y boca, también tienen una cola que llevan arrastrando. Esta no es como las clásicas colas de animales, sino que se trata de una parte de la enredadera de donde surgieron. Si lo imaginamos, esta criatura es una especie de duende vegetal que tiene como único fin llegar al bosque para habitarlo. Algo así como lo que hacen las tortugas al salir de la arena y avanzar hacia el mar. Esta increíble e inimaginable forma de vida no cabe dentro de las especies zoológicas, ni extraterrestres, ni monstruosas. Más bien parece que su origen tiene que ver con los cuentos de hadas. Pero en relatos de masculinos hombres de montaña, algo que nos parece sumamente contradictorio. Los dañadores mencionan que los squash oliger se alimentan de insectos, como lo hacen las plantas carnívoras. Es por eso que esta criatura no ha sido completamente relegada al campo del folclor y las leyendas, sino más bien al de la criptobotánica. Ya que las historias que se cuentan, pareciera que más que un animal extraño, se trataría de una especie vegetal con similitud forma a una calabaza, pero que en realidad pudiera tratarse de un órgano inflamado que usa como trampa para hacer caer dentro a los insectos o pequeños anfibios, donde sus sustancias harían la parte de descomposición y así nutrirse. La historia del squash oliger es una de las más extrañas que podrán encontrar sobre la criptozoología, en este caso la criptobotánica, pero no van a encontrar la historia en ningún otro video de YouTube y eso es lo que me gusta, que les voy a traer cosas muy interesantes y mejor aún, saber si estas son reales o falsas. Pero en Estados Unidos no es el único lugar en donde se habla de una calabaza andante. También la mitología romana habla de calabazas o sandías que no llegan a podrirse dentro de un mes y después de su maduración se convierten en un vampiro, creciéndoles boca y colmillos. Algo sumamente risible y psicodélico, pero así son las creencias. Ha llegado el momento de descubrir si el squash oliger es verdadero o es falso, pero pongan mucha atención porque no es tan fácil como lo creemos. La información que acaban de conocer no la podrán encontrar en ningún otro lado. Por lo que investigué, esta historia fue rescatada de un libro de 1922 en donde se reunieron leyendas del folclore estadounidense, más precisamente de las narraciones de los leñadores. Cada historia fue publicada en periódicos de la zona, y según estos, solo se trata de tipos de explicaciones que los hombres de montaña le daban a los fenómenos que veían o escuchaban en sus días y noches de soledad en el bosque. Pero, por otro lado, algunos de estos hombres brindaron características que si bien parecieran parte de la fantasía, quizá estuvieran describiendo alguna especie de planta carnívora desconocida, y que por su extrañeza causaba temor. Por ende, no hubo una investigación más profesional de estas entidades biológicas. Quizá el squash oliger si era una especie viva. Quizá si se trataba de una criptoplanta, la cual se ha extinto y no pudimos documentar. Así que la verdad del squash oliger es que la historia era falsa, pero existe la posibilidad de que fuera una criptoplanta, que existía, pero que terminó por extinguirse. La criptobotánica es uno de los temas más extraños y difíciles de encontrar en internet, inclusive en libros, pero aquí en este canal les voy a estar trayendo diferentes temas acerca de esas monstruosas plantas. Y si tienen algún tema en específico del que quieran que hable, escríbanmelo en los comentarios acá abajo en el video, o si no, en mis redes sociales. En la descripción voy a dejar todos los enlaces para que ahí me busquen. Mi nombre es Osla Castro, nos vemos en el siguiente video.